Ella tenía permiso para salir después del 31 de diciembre, de las 12 de la noche, los piso, tenía permiso para salir pero una hora y a las 6 de la mañana me despierto y veo que me había llegado Nancy Mariana y salí como loco a buscarla. Conocí a la mamá regando, regando no, limpiando, limpiando un apartamento que tenía yo ahí pero en la oscuridad yo no me di cuenta que era sangre, que era sangre de mi hija. Y le dije a Sade, me la cuidas. Su parte íntima estaban todas maltratadas, golpes, disparo en la sien derecha y salió por la sien izquierda. Y también dije que la llevaron desnuda, envuelta en una sábana sucia de cabrillo y matorrales. ¡Gracias! 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 Hice unos cursos de inteligencia y acción integral y operaciones psicológicas! Eso también uno lo escucha y lo va direccionando para el caso. Digamos que fui muy aplicado en esos cursos. El hermano estaba en Brasil y el resto de él se facilitaba porque el hermano lo atendía y en una heladería, cafetería dejó un vaso puesto como las películas lo metieron en una bolsa plástica y ya comprobaron las huellas y era ese y el 28 de enero me llamaron ya lo hemos capturado Esta persona estaba usando una cédula falsa el nombre de esta persona con la que se estaba identificado Enrique dos Santos se estaba desempeñando como médico allá y la pintura y la pintura se había pensado ¿Usted quiere verlo frente a frente? ¿Qué le diría? Bueno, tanto verlo, no tanto, pero sí preguntarle nuevamente quiénes estaban ahí, ¿no? Porque está demostrado que él no estaba solo, habían otras personas. Ustedes sí le que hable, que diría quiénes estaban ahí, o si él quiere absorber toda la responsabilidad. ¿Usted le cumplió a su hija? ¿Se siente ya contento? ¿Qué piensa? Yo contento y como te dije a ti anteriormente, pues espero morir y darle un beso de alegría. ¡Gracias!